Mexicas y Halcones preparan acción en UNEFA Marinos de Coatzacoalcos a postemporada en Liga del Sur México contra Honduras en cuartos de final de voleibol en Norseca Aumentan usuarios del centro de raquetas en Veracruz Recibe Halcones a TEC de Monterrey Campus Santa Fe en Nacional de Fútbol Universitario La información deportiva tiene un solo sitio Más Deportes Nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche